Con nosotros, Francisco José Alcaraz. Francisco José, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Carlos. Víctima familiar de ETA, persona que siempre ha estado implicada en la lucha contra el terrorismo y en estos momentos lo está directamente desde su escaño como diputado de Vox, Francisco José. Algo de esa descripción que ha hecho Pedro Sánchez es real, lo digo, él ha dicho, ustedes son los mismos que van a alborotar, ustedes son los que no condenan una violencia y ustedes ejercen la violencia. Claro, ahí entendemos mucho más por qué él, en el momento en el que tiene que dar protección para que se ejerza un derecho democrático como es un mitin, prefiere enviar cuatro agentes, ahora ya no, gracias a Dios, en los últimos, pero en los primeros así ocurrió en Vallecas, para que la gente de Vox pueda ser apedreada. ¿Cuál es la descripción real del partido de Vox? Lo que está diciendo este señor, ¿esto tiene algún tipo de sustento? No es así. Nosotros condenamos toda la violencia. Obviamente lo que no hacemos es un uso sectario y partidista, como hace en este caso Sánchez de la violencia, él justifica cierta violencia, permite y apoya cierta violencia. Yo pude vivir de primera mano lo que sufrimos allí en aquel mitin de Vallecas, donde llegué aproximadamente media hora antes y mi impresión, Carlos, fue como los que llevaban al coso romano y que estábamos rodeados para ser apedreados y machacados por toda esa gente pro-etarra, pro-terroristas, porque se elevaron distintos cánticos a favor incluso de ETA. Yo los tenía aproximadamente un metro y medio de mí detrás y media hora antes ya estaban organizados. Si Sánchez realmente hubiese querido evitar aquello y Marlaska hubiese querido evitar aquella violencia contra las personas que asistimos allí, contra la propia Policía Nacional, tendría que haber disuelto aquella manifestación ilegal de pro-terroristas que estaban en aquel momento. Y por lo tanto, bueno, es evidente que es triste que la violencia le es respetable, porque aunque tenga consecuencias ahora hacia las personas que cometieron aquellos atentados, cierto es que eso tendrá un efecto que va más allá del propio acto de Vallecas. Porque ahora cualquier persona que en Vallecas lleve una bandera de España en la muñeca o cualquier persona que en las próximas elecciones del 4 de mayo se le pueda ver coger una papeleta de Vox, pues tendrá que mirar hacia todos los lados para saber o ver si realmente no hay nadie de la izquierda, porque entonces tendrá miedo. Están sembrando el miedo, como lo hicieron en Vasco en Gada, como lo hicieron en Cataluña, y como le ha sido rentable, pues seguirán con ese camino estos gobiernos socialcomunistas. Francisco, José, yo creo que al final aquí es muy fácil de ver con quién está cada uno. Y es precisamente con qué partido se está pactando. Pedro Sánchez pacta con Proetarras, Pedro Sánchez pacta con separatistas, Pedro Sánchez pacta con comunistas. Decir de vosotros algo parecido sonaría risa. Pero déjame que veamos una noticia, porque a lo mejor la gente dice, bueno, esto es la opinión de Carlos Cuesta. Bueno, yo creo sinceramente que simplemente mirar quién le dio el último voto de investidura, que fueron los Proetarras, a Pedro Sánchez, con quién pacta él, por ejemplo, la subida de impuestos en Madrid, que la pacta con Esquerra, con quién pacta él la gobernabilidad de Navarra, que la pacta con los Proetarras, con quién pacta la gobernabilidad nacional, que la pacta con comunistas. Pero déjame que te lea el último titular, lo publicábamos en Oquey Diario, este mismo sábado, Urcullo adelanta la vacunación, vacunación, ¿eh?, frente al COVID. Miremos y pensemos qué tipo de alianzas tiene este gobierno. Urcullo adelanta la vacunación de los presos etarras, tal y como le exige Bildu. ¿Esto es normal, Francisco José? Pues no es normal, pero es una tónica que se mantiene durante más de una década. No olvidemos, usted dice que Sánchez, el Partido Socialista, pacta con Proetarras. Yo no digo que pacten con Proetarras. Ellos han pactado con Etarras, ellos han pactado con ETA. Y ambos tienen un objetivo común, que es la destrucción de España. Y, por lo tanto, van a ceder a cualquiera de las presiones que tengan por parte de ETA, como es vacunar a los asesinos que están en las cárceles. Vacunando a los asesinos frente a muchísimas personas que están manteniendo negocios, que están manteniendo los supermercados, personas, los taxistas, etcétera, que están mucho más en contacto con el virus día a día y que este gobierno no se preocupa en absoluto si se puedan contagiar o no. Pero, obviamente, sí que no quiere que no muera ningún terrorista de ETA, ningún asesino de ETA en la cárcel contagiado por la COVID. El mayor virus que tiene España, uno es la COVID y el otro virus es el gobierno socialcomunista, que ambos generan muerte. Francisco José, te lo pregunto, última pregunta, que yo creo que, además, es aplicable a todos los territorios de España. Ahora tenemos las elecciones en Madrid, efectivamente, pero hemos tenido las de Cataluña, hemos tenido las de País Vasco y vamos a seguir teniendo, obviamente. ¿Votar al Partido Socialista es garantía de algo distinto de votar a aquellos aliados con los cuales ellos pactan? Quiero decir, si al final entregarle el voto a Bildu es fabricar eso, un entorno favorable a los terroristas, entregarle el voto a los separatistas es fabricar un entorno favorable a la ruptura de la unidad de España, entregarle el voto a los comunistas es fabricar un entorno antisistema, pero votar a Sánchez es muy distinto, si va a depender de todos ellos. Votar a Sánchez es votar el proyecto de ETA, votar a Sánchez es votar el proyecto separatista que hay en Cataluña, votar a Sánchez es votar la destrucción de España y es votar desigualdad e inseguridad. Francisco José, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo. Bueno, pues yo creo que es un resumen muy bueno de cuál es la realidad, lo digo porque aquí en Madrid además nos están vendiendo una burra de su oreja de cascabelera de mucho cuidado que es Gabilondo es otra cosa, pero ¿cómo va a ser otra cosa? ¿Cómo va a ser otra cosa si depende el 100% de este señor, de Pedro Sánchez?